jueves quince de agosto de dos mil veinticuatro emisión seiscientos tres de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia el tema que hemos traído para hoy es el análisis de una oleada terrorista urbana perpetrada por la juventud comunista del partido comunista colombiano en entre comillas solidaridad con los delincuentes que estaban combatiendo en Marquetalia contra las tropas de la sexta brigada durante la operación soberanía más conocida en el ámbito académico y periodístico en la operación Marquetalia este hecho demuestra la ligación directa el comprometimiento total del partido comunista colombiano con su brazo armado las FARC y demuestra la indiferencia de la academia de los historiadores de la dirigencia política y de los medios de comunicación para poner siempre en contexto dónde está el origen del problema y no es en el cuento de la pobreza que no la negamos existe en Colombia y eso es responsabilidad de los políticos pero las guerrillas no existen para defender a la pobreza las guerrillas existen en Colombia para volver más pobre todavía a esas comunidades porque las guerrillas lo único que siembran es terrorismo violencia miseria atraso confrontación polarización etcétera entonces traemos aquí a colación este tema de hoy que vamos a revelar algunos detalles que la población colombiana actual ni siquiera conoce y otros que ha olvidado adelante mi coronel mi coronel buenos días cuál era la situación de violencia comunista contra Colombia durante el mes de junio de mil novecientos sesenta y cuatro mientras en el sur del Tolima la sexta brigada al mando del coronel Hernando Currea Cubides desarrollaba la operación soberanía que más tarde se conocería con el nombre periodístico de operación marquetaria resulta que a mediados de los años cincuenta cuando china anunció que tenía capacidad nuclear y que el mundo entero tenía que reconocerla como país como estado a china continental y no a la china insular como era en ese momento luego de la guerra de Corea Rusia y China se abrieron la unión soviética y China se separaron definitivamente y entraron en una confrontación de predominio por el control de los estados de tendencia marxista-leninista igual que les pasa los chiitas y los sunitas cada uno en la cabeza de esas izquierdas armadas en el mundo entonces Colombia no fue la excepción y aquí tuvimos la dirección muy clara en tres líneas la tendencia pro china la tendencia pro soviética y la tendencia pro cubana para llegar al año 64 ya las tres agrupaciones terroristas estaban en gestación la pro china EPL la pro soviética FARC y la pro cubana ELN entonces ese era el escenario estratégico de las tres líneas comunistas en el mundo que se estaban representando en Colombia y como ya vimos cada una había seleccionado un epicentro estratégico importante para iniciar desde allí la proyección de su proyecto marxista-leninista contra la capital de la república por su parte los tres grupos por parejo estaban en un proceso de reclutamiento muy amplio en universidades públicas y algunas privadas como la javeriana y los andes y estaban organizando células de apoyo estudiantil obrero y campesino porque seguían el pensamiento del mover que fue aglutinar este tipo de orientación comunista armada con esos tres sectores en específico sin embargo por ejemplo la teoría china hablaba de un partido comunista fuerte que estuviera en armas y que no participara en elecciones y la pelea que tenían con los comunistas tradicionales a los que llamaban mamertos porque era que varios de los dirigentes llamaban Alberto Roberto Ruperto y entonces para llamarlo en forma despectiva los pusieron los mamertos y se quedó esa palabra en el escenario para cuestionar a los comunistas sin convicción los llaman mamertos inclusive hay un error de parte de la más llamada derecha que les dice mamertos a todos y mamertos entre ellos son los comunistas que no están convencidos de la lucha armada hecha esa claridad entonces el señor Diego Montaña Cuellar se dedicó a reclutar para él y las FARC él tenía una como una franquicia de los dos grupos terroristas y se iniciaron en la universidad nacional desde los años 50 una gran cantidad de de acciones violentas por parte de los estudiantes que ya venían desde los años 30 con la muerte del famoso estudiante Julio Rincón y hasta un barrio en Bogotá lleva el nombre de su veto luego en los 50 con el gobierno de Rojas Pinilla y en los 60 porque ya estaban plenamente identificados con el comunismo y comencemos por decir que el capellán de la universidad era el cura Camilo Torres entonces desde ahí se promovía mucha violencia estudiantil pero para comienzos de junio del 64 que es la época en que estamos analizando la universidad industrial de Santander que ya estaba llena de comunistas y bandidos entre estudiantes y profesores programaron una parálisis que generó visitas de varios ministros declaraciones del gobierno nacional presencia masiva de los estudiantes y ahí fue donde se destacó el señor Jaime Arenas y comenzó a ser visible como líder estudiantil y luego amiguísimo de Camilo Torres los tres grupos terroristas estaban enviando delincuentes a que se entrenaran como terroristas urbanos especialmente en técnicas de explosivos organización de células y acciones armadas y los cursos los hacían en Cuba en China en Corea del Norte y en Europa Oriental y allí tenían una red que ya estaba montada desde hacía rato desde cuando Camilo Torres había estudiado en Lobaina casi todos los bandidos de todos los grupos llegaban a a ese sitio y allí los contactaban con los terroristas de otros países al mismo tiempo se estaba presentando ya el ingreso soterrado de sacerdotes colombianos al ELN y poco tiempo después fueron conocidos los españoles pero dentro del sacerdote colombiano ya había varios seguidores de Camilo Torres y algunos inducidos por él que han sido sus estudiantes o que él mismo los metía como estudiantes a los seminarios las actividades financieras de la juventud comunista y el partido comunista colombiano estaban centrados en ese momento en la solidaridad con la lucha armada y entonces organizaban todo tipo de actividades bazares ventas de camisetas ventas de juveniles rifas reinados populares y todos esos recursos que recogían se los enviaban a tirofijo en Marquetalia para que financiara la guerra inclusive el pasquín voz proletaria los publicaba como como aportes del pueblo a la revolución y no pasaba nada no pasaba nada y el pasquín se seguía circulando a pesar de que estaba incitando al terrorismo también se estaba produciendo un tema que hemos tocado recurrentemente en las últimas emisiones aquí que era la mixtura progresiva de MRL con comunistas y el enfoque que le estaban dando a la nueva línea de acción sobre el secuestro la extorsión y las emboscadas a la fuerza pública y también se comenzó a presentar y se hizo ya más visible el voluntariado juvenil de estudiantes universitarios y de último año de secundaria de colegios oficiales que viajaban en épocas de vacaciones a los campamentos de tirofijo en el pato y el guayabero y el río chiquito y toda esa zona de la misma marca Italia o a enseñarle a los guerrilleros a leer y escribir o a recibir instrucción de guerra de guerrillas hacían un un triquitrueque entonces en ese ámbito estaba el país en ese momento que se presentan estos actos terroristas en Bogotá Cali y Medellín mi coronel cuál fue la importante noticia que las fuerzas militares llegaron a Colombia el dieciséis de junio de mil novecientos sesenta y cuatro en relación con las ingentes dificultades y obstáculos tipo que las tropas de la sexta brigada y las unidades agregadas habían encontrado en el camino hacia el feudo principal de Pedro Antonio Marín alias Manuel Marulanda Vélez o tiropijo en Marquetalia es que el ambiente político estaba muy caldeado porque después de que Álvaro Gómez y Víctor Mosquera Chaus afirmaron en el congreso de la república que Colombia tenía unas repúblicas independientes toleradas por el gobierno con estadas por el gobierno se decidió hacer la operación Marquetalia pero eso fue mucho mucha demora y prácticamente se le avisó a los bandidos que para allá iba el ejército igual que pasó en Casa Verde fuera de eso el señor Valencia le puso hasta fecha entonces finalmente la operación inició el dieciocho de mayo de mil novecientos sesenta y cuatro pero inició fue como un cerco terrestre a la zona en general y un avance progresivo de las tropas hacia los objetivos centrales sin golpear el epicentro ni la retaguardia de tiro fijo entonces pues tiro fijo tuvo todo el tiempo del mundo de desarrollar lo que él había planeado montar una cantidad de emboscadas y de trampas por el camino entonces el avance fue muy lento demoró casi un mes hasta que el comandante de la sexta brigada el coronel Correa Cubides habló con unos indígenas de la zona que conocían muy bien el área y ellos le dijeron que ellos se podían infiltrar con unos soldados de noche hasta un sector donde podrían abrir unos helipuertos y abierto esos helipuertos la tropa ingresaría por ahí la unidad helicoportada que era el batallón colombia no había más no había fuerzas especiales y las compañías de lanceros entonces le pusieron el trabajo en la mano al coronel matallana que era el comandante del batallón colombia y él siempre dio a entender que él había sido el genio de esa operación y había sido el héroe y no fue así eso no fue cierto la operación la planeó totalmente el coronel Correa Cubides esa maniobra la realizaron fue gracias a la infiltración táctica que hicieron una un grupo de localización que se llamaba en esa época con apoyo de unos indígenas y abrieron el boquete en la selva y allí se desembarcaron dos compañías del batallón colombia que ya estaban muy cerca del objetivo y entonces con apoyo de fuego y artillería del batallón tenerife y con un apoyo incipiente de la poca artillería aérea que teníamos la fuerza aérea hablando del terreno y tiro fijo desocupó la zona entonces cuando tiro fijo desocupó la zona o como las noticias estaban llegando diariamente a los medios de comunicación en las universidades el partido comunista comenzó a promover paros protestas que lo que estaba ocurriendo en Marquetalia era una masacre de campesinos que pobrecitos que lo que tenían eran escopetas viejas que estaban cultivando la tierra y tiro fijo le dijo por allá un periodista que usted sabe que a yo me robaron unas gallinitas y eso me tiene muy ardido entonces con ese con esos argumentos cuando el que el coronel Correa Cubide le anunció al país que ya el ejército había entrado a Marquetalia y el general Ruiz Novoa y el comandante del ejército el general Fajardo anunciaron que irían al día siguiente a izar la bandera colombiana a hacer una ceremonia militar a estar allá y a condecorar con la medalla Marquetalia y la medalla de servicios distribuidos en orden público a quienes se habían hecho visibles como héroes en esa operación entonces inmediatamente el partido comunista sacó lo que tenía bajo la manga que era una oleada terrorista en varias ciudades del país en entre comillas solidaridad con Marquetalia mi coronel ¿qué se supo acerca de alias Tirovigo cuando los soldados vencieron la última línea de resistencia y ocuparon la sorprendente sede de organización administrativa y dirección terrorista de la llamada republiqueta independiente de Marquetalia? pues mi coronel se supo mucho y al final no se supo nada ¿qué se supo mucho? que en el afán de huir dejaron como decía Tirovigo un caleterío ya no les quedó tiempo de sacar todo lo que tenían ahí ni de destruirlo a pesar de que incendiaron varios ranchos y no se supo exactamente qué había ahí hubo otros depósitos que estaban cerquita que no los alcanzaron a incendiar porque Tirovigo nunca se se imaginó que esa maniobra brillante que hizo el coronel Correa cubierle iba a llegar hasta allá y él calculaba que con todas emboscadas y trampas podría tener al ejército engolosinado seis meses mientras tanto se preparaba en Río Chiquito para saltar a Insá que es el plan que ya hemos visto aquí y tenía tiempo para hacer la segunda conferencia guerrillera la que la la conferencia del programa agrario de las FARC para ser más claros entonces las tropas entraron a ese caleterío como decía Tirovigo y encontraron todos los documentos guardados en bolsas de plástico por ejemplo los libros de contabilidad con la que estaba escrito quién les apoyaba quién no les apoyaba cuáles eran los productos que sacaban al mercado qué negocios tenían cuánto pagaba cada colono encontraron todas las hojas de vida de los consejos de guerra que hacía Tirovigo y cómo había ordenado asesinar a la profesora Tarquino encontraron también las penas que Tirovigo le ponía a los campesinos los planes que tenía para seguir más adelante cartas con el partido comunista un mimeógrafo donde imprimían la propaganda que Jacob Arenas mismo la redactaba picaba los esténciles y luego con un guerrillero que llamaba Hernando Acosta que murió en esos combates en un caucán miembro del partido comunista con ese sujeto la elaboraban y la distribuían tanto en la región como en otras partes del país pero lo malo es que no se localizó a Tirovigo y se encontraron una gran cantidad de trillos entre otros unos trillos engañosos que daban vueltas entre el monte y conducían a un camino principal sobre la cordillera que llevaba a Río Chiquito pero en la búsqueda de todo ese camino hubo muchas trampas explosivas hubo soldados heridos hubo tiradores emboscados que dilataron las cosas y solo fue hasta cuando acertaron a INSA que se supo realmente donde estaba Tirovigo porque ya como lo veíamos ayer seis meses después o sea en diciembre del 64 Tirovigo había regado el chisme entre el campesinado que dijeran que a él lo habían matado y que había muerto de gangrena después de un combate entonces se supo mucho pero al final no se supo nada especialmente donde estaba Tirovigo Mi coronel ¿Cuál fue el mensaje del ministro de guerra Alberto Ruiz Novoa a las tropas que combatieron contra las cuadrillas del bandolero comunista en Marquitalia? Bueno el general Ruiz Novoa envió un saludo de felicitación a las tropas de motivación de reconocimiento de estar enfocado en que lo que debería seguir era un gran proyecto de acción cívico-militar en el cual le pedía a los comandantes y a los soldados que se hicieran muy partícipes que se ganaran el corazón y la mente de los campesinos y que estuvieran muy cerca a la población civil porque ahí era donde estaba la fortaleza de los bandoleros comunistas que estaban metidos dentro de la población civil y algunos con argucias los engañaban otros con habilidades histriónicas los tenían cercanos y otros por medio del terror los obligaban entonces con esos tres enfoques el general Ruiz Novoa le advirtió a la tropa que tenían que mantener la seguridad obviamente porque estaban en una zona de guerra pero buscar un acercamiento permanente con la población especialmente a los oficiales y suboficiales comandantes de las unidades les advirtió también que dentro de los cursos que estaban haciendo en otras en Bogotá y en Cali unos suboficiales para aprender a construir escuelas y centros de salud los iba también a hacer en esa zona para que las tropas tuvieran muchas más herramientas para ganarse la población e instó a los comandantes de tropas tanto los que estaban en Marquetalia como en otros países que mantuvieran ese ímpetu ofensivo contra todas las cuadrillas de todos distintos grupos bandoleros en el país Mi coronel ¿Quién era el bandolero Isauro Yosa alias Mayor Lister y qué relación tenía este terrorista con los grupos urbanos de las guerrillas que pronto se llamarían las FARC en Bogotá y en otras ciudades del país? Pues mi coronel aquí vemos la foto del tipo campesino indígena que inició su carrera delictiva como guerrillero liberal después de la muerte de Jorilises Gaitán y luego en los años 50 en la guerra de limpios y comunes para el partido comunista era pues un campesino un indígena no tenía ninguna formación académica alta pero era un líder natural era un hombre muy liso para moverse en el monte y se había hecho famoso porque cuando los combates en Villarrica este sujeto se le voló al puesto del ejército que estaba ahí que lo tenían detenido se voló de la cárcel y se escapó del oriente del Tolima y terminó en Marquetalia donde Tirovijo estaba organizando ya desde el año 53 la República Independiente de Marquetalia allí se dedicó a ser el instructor uno de los amigos predilectos de Tirovijo eran varios José Lo Anuario Valero y este Yosa entonces este Yosa se especializó en entrenar a jóvenes de las ciudades en guerra de guerrillas y todos esos delincuentes esos terroristas urbanos que estaban iniciando su incorporación a las FARC y que iban a Marquetalia y a esa zona a recibir instrucción de José Lo y de otros bandidos del Motirovijo y de Jacob Arenas terminaban más admirados era con este que era el indígena que no tenía ninguna formación cultural pero era como como un un referente del guerrillero hábil sagaz del tipo que les enseñaba todos los secretos de la selva indígena entonces conocía muy bien todo lo que lo que se puede adecuar de manera práctica para sobrevivir en la montaña y en la selva coronel ¿cuáles fueron los próximos objetivos anunciados por el gobierno nacional tras doblegar la resistencia armada de los pandilleros comunistas en Marquetalia? bueno ese es un error del señor Valencia porque en su afán de publicidad y protagonismo anunció públicamente que ya tenían el control de Marquetalia y que se alistaran en Río Chiquito el Pato y el Guayabero porque para allá iba el ejército y el periódico El Tiempo lo publicó en primera página así con el titular próximos objetivos y entonces ya se comenzó a especular y que estamos acabando con la guerrilla los políticos y que para allá vamos y que el gobierno es el de la paz y que esta es la paz que necesitaba Colombia la que no se había hecho y que estos deudos comunistas crecieron por culpa del general Rojas y aquí estoy yo que soy el chapulín colorado y voy a dirigir eso pues así era muy difícil lograr que fuera práctica la operación ya que de entrada se perdió el principio fundamental que es la sorpresa es obvio que Tirofijo y sus bandidos sabían que ese era el otro objetivo tampoco era que fueran tontos y no supieran pero si se mantiene una reserva un secreto de lo que se va a hacer pues se puede aplicar en cierta forma la sorpresa pero cuando se telegrafía de esa manera de que ya no estoy acabando aquí espérenme ya que voy para otro pues le da tiempo a prepararse y esa fue una de las razones por las que el pato y el río chiquito se convirtieron casi en territorios indómicos y fue muy conocido el intercambio epistolar y presencial de Tirofijo con el coronel Valencia Tobar que le fascinaba le fascinaba hacerse público él era el jefe de operaciones del ejército no estaba al mando de ninguna unidad de combate y el gobierno nacional decidió enviar una comisión a hablar con Tirofijo ya fueron varios políticos y entre esa comisión iba Valencia Tobar pero cada vez que Valencia Tobar escribía de ese tema que además lo escribió varias veces siempre decía que él había ido solo y que y que Tirofijo era un campesino audaz agaz le ponían poco calificativos pero la realidad era que eran comisiones del gobierno que viajaban allá y entre ellos lo enviaban a él para hablar con Tiro Trujillo entonces en todas esas conversaciones pues Tiro Trujillo no era ningún bobo era otro bandido igual a Isauro Llosa igual a Tirofijo desconfiado campesino sagaz experimentado en acciones terroristas pues imaginaba que esas visitas tenían como como fin advertirle que si no se rendían había ido el ejército y efectivamente así pasó adelante coronel ¿cuáles fueron las retaliaciones del terrorismo integral dada por los cabecillas del partido comunista a la exitosa incursión de las tropas de la sexta brigada en Marquetali? fueron varias una fue la acción publicitaria propagandística que la realizaban por medio del pasquí proletaria y por medio del boletín resistencia que elaboraba Jacob Arenas y por medio de caricaturas y escritos que publicaban estudiantes en las universidades por medio de pintas o grafitis en las paredes y por medio de cartas apócrifas a los medios de comunicación y por el rumor el rumor había que regarlo de que no era cierto que el ejército estaba eh asediando a los bandidos ni que los tenía derrotados esa era una la otra era en el congreso de la república tanto el MRL como el partido liberal y el partido comunista exigiéndole al gobierno que era conservador que suspendiera la operación Marquetalia que se reuniera con los campesinitos les entregara tierras, casa, carro y beca y los dejara desarrollarse solos sin ninguna presencia militar porque esa presencia militar lo que generaba era conflictividad y era una provocación o sea que si escuchamos lo de ahora con las zonas especiales y con las guardias campesinas y las guardias indígenas es lo mismo y ahí tienen en el congreso un poco de bandidos que los defienden igual que en esa época y la tercera era demostrar acciones de fuerza por medio de la colocación de petardos bombas y atentados terroristas en las ciudades entonces el día que ya el ejército anunció que había dominado completamente la resistencia comunista armada en Marquetalia y el general Ruiz anunció que viajaba al día siguiente a Marquetalia con el con el comandante del ejército a sentar soberanía la redacción estaba prevista y fue una cantidad de actos terroristas en una noche de cuchillos largos como se llama o como se diría en Colombia que fue en Bogotá Bucaramanga Barranca Bermeja Cali y en esa primera acción terrorista en la que hubo varios daños a distintas entidades por ejemplo la embajada de España porque como Franco era dictador y Franco le daba duro a los comunistas entonces tenían que afectarlo en el en Bogotá y en Bucaramanga atentaron contra el colegio el Centro de Estudios del Instituto Colomboamericano en Bogotá le colocaron una bomba al Ministerio de Justicia o al Palacio de Justicia también atacaron residencias de personas importantes de los dos partidos y esto pues pasó como una oleada terrorista de descontentos pero todo el mundo sabía que eso venía de la Universidad Nacional y de otras universidades y que ahí estaba el Partido Comunista sin embargo era mejor mirar para los lados y hablar de terrorismo sin mencionar quién esa noche de cuchillos largos fue el preludio de otras cosas peores que vendrían en esa misma semana adelante mi torneo ¿Por qué los terroristas urbanos de la JUCO la Juventud Comunista activaron una carga explosiva contra la residencia del dirigente conservador Laureano Gómez en el barrio Teusaquillo en Bogotá? ¿Qué hechas las una acotejación una un símil en esa época Álvaro Laureano Gómez significaba para los comunistas y los liberales de extrema lo que Petro ha convertido y la izquierda ha convertido Álvaro Uribe Vélez era igual entonces Laureano Gómez era el monstruo era el asesino era el que había descabezado tanta gente y toda esa violencia que era como ya lo vimos tripartidista se la indigaban en cabeza a él ya el señor estaba muy enfermo las fotos que salían de él ya era con ruana muy cadavérico estaba muy enfermo y vivía aquí en Bogotá en el barrio Teusaquillo donde vivían todos los los personajes importantes de la vida nacional ahí vivían los Ospina vivía el general Rojas Pinilla vivían los comandantes de las fuerzas militares los ministros todo ese sector de Teusaquillo en esas casas grandes Palermo y Teusaquillo ahí vivían todos ellos era la zona residencial que después se pasó para el Chicó y después se pasó para Santa Bárbara y luego mutó hacia la parte alta del Club El Nogal y otros se fueron para Hierbabuena pero más o menos ese era el entorno entonces en la casa que tenía un antejardín y era una casa común un barrio y Bogotá todavía era muy provincial no tenía tantas medidas de seguridad la policía se movía en unas patrullas viejas una que otra moto esa misma noche de los de los cuchillos largos en otras partes le colocaron una bomba en la casa al señor Laureano Gómez más adelante fue capturado un bandido que desde luego negó todo iba manejando un taxi nuevo y parece que ese taxi era comprado con dinero de las FARC para las redes urbanas del partido comunista en Bogotá adelante mi coronel mi coronel que otros hechos de sangre fueron cometidos por los terroristas de la JUCO en esos mismos días que incrementaron las noticias de la violencia comunista contra los colombianos en el sur del Tolima pues en esos días ocurrieron unos hechos en Cali en el Tolima en en la la parte de Calarcá bueno de la octava brigada que ocurrió con eso que por un lado pues era la la existencia todavía de bandidos de la del MRL los que todavía no se han acabado de la violencia tripartidista pero por el otro lado era una maniobra en complemento a lo que estaban planteando los el partido comunista de quitarle la presión armada al feudo de Marquetalia de evitar que el ejército fuera a meterse a Río Chiquito y el Pato al mismo tiempo o de manera subsiguiente y la mejor fórmula era aplicar la estrategia del Che Guevara una avispa picando en mil partes al tiempo entonces el ejército no tendría la posibilidad de hacer un acumulado de fuerzas como dicen los comunistas puede ser una concentración de fuerzas para atacar y en ese sentido las bandas delincuenciales de los residuos de la violencia tripartidista encontraban un espacio ideal porque como el ejército estaba comprometido en la parte de buscar las guerrillas les dejaba a ellos la zona para revivir las cuadrillas de abigeos de secuestradores de extorsionistas de robos de fincas entonces era como dice coloquialmente el dicho en río revuelto ganancia de pescadores en esos mismos días en esos eventos en una reacción importante del ejército fue capturado en Santa Rosa de Cabal un bandido que era del MRL que se estaba ya pasando para los comunistas de de alias Arturo que hizo mucha fama y también en esa región fue dado de baja el famoso Pedro Brincos o Pedro González que era uno de los bandidos más conocidos en la zona y que más daño ha causado el país y también hubo otros combates con los remanentes de las cuadrillas de descrito y chispas entonces como vemos era un un escenario bien complejo y por un lado los comunistas buscando distraer la atención del ejército en otras zonas para evitar la concentración de fuerzas sobre grandes objetivos y por el otro estas pandillas aprovechando ese desorden también para sacar ventajas ese era el escenario de esa semana de junio del del 64 mi coronel mi coronel continuaron los terroristas de la Junco activando explosivos en las principales ciudades del país en solidaridad criminal con los derrotados delincuentes de área tirofijo en Marquetaria claro mi coronel después de que ahí vemos la foto el mismo día que se publicó la foto ahí está el comandante de la fuerza aérea el general Mariano Espina Navia al fondo está el general Ruy Novo y al lado está el ministro de un ministro del gobierno Valencia izando el pabellón nacional en el sitio donde antes tirofijo tenía su feudo terrorista esa misma noche estallaron 18 petardos en Bogotá y tres en Cali y fue una oleada mucho más fuerte que la anterior que incluyó por ejemplo el concesionario de Volkswagen ahí en el barrio Santa Fe en la calle 26 con carrera 25 quedaba en ese tiempo el comando de la brigada de institutos militares quedaba allá en el centro al lado de del palacio presidencial muy cerca allá también le colocaron una bomba en la entrada de la brigada a la estación 100 de policía muy conocida de larga data también le arrojaron unos explosivos en el aeropuerto El Dorado en la sección internacional del primer piso donde usualmente se ubican los viajeros o se ubicaban los bajitos que iban para Estados Unidos y Europa también le causaron daños con un petardo en la residencia del dirigente conservador Silvio Villegas la noche anterior las dos noches atrás había sido en la casa de Álvaro Gómez ahora fue contra Silvio Villegas el otro dirigente y también frente a la residencia de un señor Arturo Torres que era un líder conservador y también al frente de la casa de la mamá del ministro de educación en la calle 32 con carrera 16 donde comenzaba allá el barrio Teusaquillo ahí explotaron otras dos bombas y cerca a Puente Aranda cerca al club militar también explotaron otras bombas y en el sector industrial de Bogotá otras bombas y eso pues obviamente era contra los industriales y empresarios que no les pagaban la cuota extorsiva y también en el barrio Antonio Nariño donde había una residencia ya de miembros de la Armada Nacional Ejército ahí también las explotaron y todas esas bombas fueron anunciadas por llamadas telefónicas a los medios de comunicación informando que las habían lanzado lo que llamaban el Frente de Liberación Nacional que como acordamos aquí ya lo hemos explicado no tenía una identidad clara pero el señor Diego Montaña Cuellar era el ideólogo y el decisor que les decía usted va para LLN usted va para las FARC entonces era como un epicentro de organización terrorista y allí anunciaban que había doscientos cincuenta universitarios metidos en eso después años más tarde Jaime Bateman Cayón le contó a Patricia Lara que él había sido uno de esos que había colocado y que a él lo había metido a la guerrilla el señor Carlos Romero que después convivió con Clara López la ahora muy defensora de Petro y y también durante el proceso de paz de Belisario Betancur con las FARC en un documento que es público que se consigue en internet que se llama correspondencia secreta del proceso de paz el señor Rojas Puyo Alberto Rojas Puyo ese era uno de los momertos lo que llamaba Alberto por eso le decían momertos Rojas Puyo le contó a Jacob Arenas que él era uno de los que había colocado bombas en Bogotá en esa época en solidaridad con Marquetalia y que siguiera la lucha porque el gobierno mobilizario estaba doblegado esa misma noche también explotaron otras bombas en el sector de Puenteagrande en otras empresas cerca a las residencias que había por la al norte de Teusaquillo en Palermo y en cerca a donde queda hoy la torre de RCN Radio otras bombas que no estallaron fueron activadas con cargas explosivas por la Policía Nacional y también se supo que en un monasterio en un convento de monjas en el barrio Granada los bandidos habían anunciado que habían colocado unas bombas y pues estaba toda la calle acordonada mientras llegaban los técnicos de explosivos a determinar si era cierto o no pero pues en ese tiempo no tenían una cantidad grande de especialistas y tocaba esperar que se desocuparan de un lado para seguir al otro y mientras tanto la azorera era muy grande entonces fueron una soledad de terror hechas y dirigidas por el partido comunista con el fin de bloquear la acción militar contra Marquetalia generarle desazón al gobierno nacional y causar la impresión de que el pueblo tenía que salir a apoyar era que se negociara con los terroristas y se les entregara la zona y no que los atacaran porque estaban perdiendo un feudo de control supremamente importante o estratégicamente para el avance hacia la capital de la república eso naturalmente no lo cuenta el jurista de Rux en su mentiroso informe de la verdad mi coronel lograron las autoridades competentes encontrar a los responsables de los atentados terroristas perpetrados por la Juco en áreas urbanas como gesto delictivo de solidaridad con la cuadrilla de áreas tirofijo y luis alberto morantes jaime alias jacobo arenas miembros de la dirección nacional y del partido comunista en marquetaria mi coronel infortunadamente no fue mucho lo que se logró solamente en manizales un equipo de trabajo del f2 siguiendo unas informaciones de inteligencia que tenían disponibles se infiltró dentro de una célula estudiantil de la universidad nacional en manizales y logró determinar que en un café una cafetería de esas que antes llamaban café eso ya casi ni existe pero antes era el café y las coperas era lo más conocido en todo el país y ahí se encontraba la gente a tomar café y a tomar trago eran unos sitios jugaban billar eso ya casi no existe en esa época en un café en manizales en un sitio de reunión y dentro de las instalaciones del café Astor que quedaba en la carrera 19 con calle 20 en manizales diagonal a donde quedaba la sede de la alcaldía en ese momento en el allanamiento encontraron que los terroristas se reunían ahí planeaban los objetivos los actos y estaban preparando una volada terrorista en pereira manizales en esos días pero afortunadamente la información llegó a tiempo la policía actuó con rapidez y se desmanteló esa célula y les encontraron una gran cantidad de elementos para fabricar artefactos explosivos que tenían como propósito también demostrar la solidaridad comunista con Marquetalia en manizales en las otras ciudades fueron unas capturas muy pocas pero no se logró desveterar esa célula además porque muchos de esos cuando ya se sintieron cogidos arrancaron para el monte mi coronel porque el ministro de justicia de esa entonces Carlos Araujo aseguró ante los medios de comunicación que los autores intelectuales de las acciones terroristas estaban manipulando a los estudiantes comprometidos en los ataques de solidaridad de la JUCO con los bandoleros comunistas de Marquetalia porque el primero que lo dijo fue el general Ruinova él dijo que estaban utilizando los estudiantes y que era pruebas que y que además como han llamado los medios de comunicación era una prueba real de que estaban manipulando estudiantes entonces los estudiantes de la universidad industrial inmediatamente utilizaron el viejo truco comunista el general Ruinova nos está amenazando con que va a militarizar la universidad industrial de Santander entonces aquí lo que hay es una violación a la soberanía estudiantil y bla 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 y los profesores también y los comunistas en el congreso y los amigos de los comunistas también y los periodistas estúpidos publicando insensateces entonces le estaban dando la vuelta al asunto entonces parece que Valencia le dijo al ministro Alfredo Araujo Grau Carlos Alfredo Araujo Grau le dijo salga usted y diga lo mismo a ver si también le van a armar ese escándalo entonces Araujo Grau dijo eso y ya no hubo la misma reacción porque ya no era que el ministro iba a meter al ejército a la universidad sino que el país reflexión un poquitico más y dijo pues claro si estos bandidos llaman y dicen que hay 200 encuentros universitarios y el ministro de educación que es el que está informado lo dice es porque es así pero fue de esos manejos que el partido comunista es muy hábil para darle la vuelta al asunto ya mi coronel mi coronel que lectura podemos dar a la editorial del diario El Tiempo del 19 de junio de 1964 invitando a las instituciones a vencer el terrorismo y la contundente respuesta del general Ruiz Novoa durante la ceremonia de recuperación de la soberanía nacional en la que hasta esos días fue la guardia de alias Tirofijo en Marquetalia la guarida perdón pues mi coronel esto es como como coger en un en un en un laboratorio con pinzas pequeñas piezas de una investigación científica y cuadrarlas exactamente donde van y luego soldarlas con esos punticos finísimos que utilizan ahora en la en la ingeniería electrónica hay que mirarlo así resulta que el el titular de la editorial como lo vemos ahí es hay que vencer el terrorismo pero viene la segunda parte terrorismo de quién no menciona ni al partido comunista ni al MRL por qué porque pues el tiempo es liberal y no puede echarle el el agua sabiendo que al decir que hay liberales con los comunistas se le desprestigia todo el partido entonces se hacen los de la vista gorda segundo todo el cuento del frente nacional es que lo que han hecho los militares era era violatorio de los derechos civiles y la constitución y las leyes y toda la cosa resulta que el en ejercicio en la junta militar del 58 expidió un decreto estadounidario que fue el 284 que castigaba con presidio recordemos que era prisión presidio y arresto presidio era lo máximo era que tenía unas reglas muy extremas a quien se le encontrará portando explosivos y si los utilizaba pues era mucho más grave la pena entonces la ley 56 del 62 del señor Gerard Restrepo antes de Díaz Camargo antes de el poder tumbó esa disposición porque era que lo que había era que hacer la paz igual que Santos igual que Petro igual que Sanper y que Gaviria y todos y Pastrana lo que han hecho con los bandidos derogar leyes para que queden felices y no tengan quien los persiga y curiosamente el tiempo que ha sido el que en ese momento en el año 62 le ha hecho un gran despliegue a la visión de estadista pacifista y transformador de Lleras Camargo ahora hacía lo contrario y decía oiga y porque el presidente de Valencia no revive ese decreto porque es que lo que está pasando con el terrorismo es grave pero no dice terrorismo de quien no y lo segundo era porque ya les estaba sonando muy duro que a Silvio Villegas le hubieran colocado una bomba en la casa y que porque Silvio Villegas era el director del tiempo que reemplazó a Eduardo Santos o entonces era ya les estaban tocando la puerta como dijo el mono cuando les tocaban la puerta y si entendían que el problema era con ellos entonces estaba cambiando de tercio como el general Ruino Boa lo conocía muy bien esa trama entonces en medio del discurso que dijo cuando se hizo la bandera en Marquetalia les contestó con esta frase el gobierno si puede imponer la autoridad y dio a entender era que para imponer esa autoridad tenían que estar comprometidos todos los estamentos y las instituciones y desde luego los medios de comunicación tener una posición clara y definida frente a los sucesos y no utilizar las argucias porque de esa manera era una facilitación para que los terroristas siguieran cometiendo actos y siempre encontraran en ese enredo en ese en ese caldo de anzuelos la posibilidad de causar más daños mi coronel sí claro es que no solamente era antes lo que ocurre hoy es calco de lo anterior antes no se decía quién causaba el terrorismo y la violencia y hoy tampoco se dice se habla de violencia pero no se dice nunca se dice quién hace la violencia bueno visto los anteriores orígenes de la violencia política colombiana hay esperanzas creíbles de que Petro logre algún acuerdo de paz con los actuales grupos de bandoleros comunistas especialmente las dos supuestas disidencias de la FARC pues mi coronel quizá la respuesta a esa pregunta con un no estaría argumentada en lo que usted acaba de decir precisamente es que no ha cambiado nada siempre hay una justificación siempre hay un manejo dialéctico siempre hay un enredo pero no se llega ni al fondo del asunto ni a las responsabilidades precisas de los actores intelectuales y materiales de todos los crímenes entonces mientras eso no sea así es una forma enmascarada de presentar las cosas de dilatarlas de vender imágenes que no son y de difundir mensajes o propagandísticos o calculadamente engañosos que para el caso es lo mismo con la anuencia de diferentes sectores del gobierno o del parlamento que en aras de sacar sus ventajas personales sacrifican a Colombia para sobreponer su egoísmo síntesis es casi que una crónica de una muerte anunciada que esto será un fracaso total y un daño muy lesivo para Colombia y muy favorable para los bandidos decidase lo que se decida pero que el problema no va a quedar resuelto tampoco mi coronel honremos a los colombianos víctimas del terrorismo comunista y de la violencia tripartidista contra los colombianos entonando un minuto de silencio en su memoria en su memoria escucha la violencia y de la violencia y de la violencia y de la violencia en su memoria y de la violencia Amén. Amén. Mi coronel, ¿podemos reflexionar un poco acerca de las enseñanzas que deja la oleada de atentados terroristas urbanos o que dejó perpetrados por la JUCO en solidaridad con las cuadrillas de Arias Tirofijo en Marquetaria en junio de 1964? La primera conclusión aquí es que el supuesto informe de la verdad de lo que ha pasado en el conflicto y los informes de la memoria histórica que ahora los elabora la hija de Gaitán con los desmovilizados del M-19 no están ni siquiera cerca de la verdad de lo que ha ocurrido en Colombia, en el terrorismo comunista. Y en este caso específico de hoy que vemos que el partido comunista se dedicó a destruir a Colombia en la ciudad y en el campo al mismo tiempo con tal de imponer sus tesis, de imponer sus problemas internos de tres divisiones que tenían entre línea China, Moscú y Pekín. En una competencia siniestra de cual de los tres hacía más daños para ser más visible, no se ha contado como es. Y entonces nos parten de una mentira que dos más dos es igual a cinco. Así comienza el cura de Ruz con su cuento. Que la muerte de Gaitán es el origen del conflicto. Y que luego lo que pasa es que como no se pudieron poner de acuerdo los liberales y conservadores, terminaron metiendo a los campesinos en una guerra que llegó el Estado a asesinarlos. Y entonces desde esa perspectiva mentirosa y falsa, de ahí para allá todo lo que se diga no es cierto. Y hoy lo estamos viendo con creces, con hechos reales, que mientras Tirofijo y sus bandas asesinaban campesinos y soldados y policías en el sur del Tolima y en el norte del Huila, aquí en Bogotá y en las principales ciudades, los líderes del Partido Comunista estaban colocando bombas, amedrentando personas, mandando comunicados a los medios de comunicación, reclutando jóvenes, incentivando la violencia, induciendo el caos. Y fuera de eso contaban con el contubernio y con la doble moral de dirigentes políticos que andaban pensando era en la siguiente elección y en cómo su partido se acomodaba mejor con la venia de los periódicos principales que publicaban las cosas al acomodo. Y que luego se invocaban que se aplicaran medidas de fuerza que ellos mismos días antes habían cuestionado con el cuento de la democracia y la libertad. O sea, el enredo en que estamos metidos es de larga data y parecería ser que no hay claridad y que la misma gente colombiana tampoco nos gusta ilustrarnos y entender por dónde es que va el agua al molino y buscar una solución acorde con esa realidad descubierta. Esa es la realidad, mi coronel. Adelante con su comentario, mi coronel Arcon. No, mi coronel, no, ya es que no puedo ya abrir el micrófono. Mi coronel está titulado El fin justifica los medios, así sean estos terroríficos. En cumplimiento del plan estratégico del Partido Comunista, utilizando los medios que sean, incrementaron en más de lo mismo a la carrera violenta de la lucha tripartidista. Que solo se convalida en forma presente con liberales y conservadores, pero contando siempre con la clandestina, oscura y soterrada acción del Partido Comunista, completando y concretando la terna, siendo este último el más exigente en materia de continuidad y persistencia de las acciones violentas y terroristas, justificables solo cuando son contra ellos y no contra el pueblo pacífico e inerme, que solo desea trabajar el campo y mantener con esto sus familias, ni tampoco contra la fuerza pública, que es la única legal de la contienda. Pues bien, a raíz de esa coyuntura, los bandoleros auspiciados por las foráneas ideas comunistas se inventaron republiquetas dentro de la república, queriendo darles el tinte de independientes y autodefensas armadas comunistas del partido, del mismo nombre PCC, tan sanguinarias o violentas como las, hasta ese momento, en formación en el territorio, en número de ocho, siendo la principal la de Marquetalia. Al salirse de control del gobierno, por estar pensando en cargos, elecciones y demás politiquerías, Guillermo León Valencia, el gobernante de turno, inicia con propuestas del ejército junto con la Fuerza Aérea, lo que se llamó la Operación Soberanía, cuyo objetivo fue el de desintegrar esas republiquetas comunistas, empezando por la de Marquetalia, donde estaba la famosa, pero jamás vista, gallinita, de alias Tirofijo, que tanta sangre derramada y vidas cegadas ha costado a muchos colombianos, y que, y qué onerosa deuda hemos pagado durante todo este tiempo, y aún continuamos pagando, parece la gallinita de los huevos de oro. Por eso, en la sesión de la memoria histórica del día de hoy, la antigua organización juvenil JUCO, del Partido Comunista Colombiano, siguiendo sus lineamientos de su plan estratégico, y bajo la premisa del fin justifica los medios, así sean violentos, terroristas, de irrespeto por los derechos humanos, en manos de nuestros jóvenes, futuro del país, que muy seguramente, en medio de las protestas y sus acciones terroristas, ni sabrían dónde estaba ubicada Marquetalia, y qué era lo que hacían allí dentro los comunistas. Sin embargo, se organizaron solidariamente en protestas de apoyo a los bandereros con una serie de actos terroristas que sólo buscaban frenar las actividades operativas del ejército y la fuerza aérea, pero ya todo estaba consumado, y al contrario de lo que se pretendían evitar, los bandereros huyeron no sin antes dar cuenta del incendio de sus viviendas o ranchos para inculpar, como siempre, son sus intenciones a la fuerza pública y también haciendo uso de las armas que sólo lograron causar el asesinato de un suboficial. Total, de nada sirvió lo que se propusieron. La operación continuó y los objetivos se cumplieron. Pero llega el pero. El plan Lazo contiene un ingrediente importante y es el desarrollo de acciones cívico-militares que lleven entre otras progreso y bienestar a las comunidades azotadas por los violentos bandoleros y de esta manera ganar su confianza y solucionar en parte sus problemas por estar alejados de la acción estatal. Brigadas de salud, biodontología, nutrición, peluquería, recreación y llevar la mano del gobierno local, regional o nacional con la reparación o construcción de vías, puentes, centros de salud, etcétera. Qué bueno fuera que los intereses mezquinos de algunos politiqueros y corruptos no dejaron ni dejan progresar pues primero están los intereses personales, la repartición de la burocracia y el CBY y lo más importante es que igual que ayer seguimos en las mismas pueden haber cambiado los de protagonistas pero el procedimiento sigue siendo el mismo. Esto nos hace entrever que todos y cada uno de los colombianos tenemos la obligación de leer y actualizar nuestros conocimientos relacionados con la verdad histórica la que vivieron nuestros abuelos y los abuelos de ellos porque las enseñanzas son muchas y la repetición tiene un alto costo seguramente más doloroso que el primero. Debemos recordar siempre a nuestros héroes aquellos que ofrendaron su vida con la esperanza de un mejor mañana pero que las exigencias del plan estratégico del partido comunista les arrebataron el don más preciado que es la vida para eso tenemos la disponibilidad en nuestra página web de la fundación más de 600 ediciones de nuestro programa para que los vean los analicen cuantas veces quieran y nos preparemos para que no se repitan y esos apellidos y nombres que siempre han estado presentes viviendo del dinero público de nuestros impuestos los alejemos y busquemos una mejor alternativa que evite la llegada imperante y aplastante del comunismo atornillándose en el poder para hacer lo que les venga en gana y disponer del fruto de nuestros esfuerzos y trabajo de más de toda una vida muchas gracias mi coronel muchas gracias a usted mi coronel muy amable si tiene usted razón es para revisar tanto el comportamiento de la dirigencia política tradicional como de los comunistas que han osado decir que ellos son los salvadores del país y los que tienen la respuesta a toda la problemática socioeconómica y cultural llegamos al final del ejercicio esta noche nos vemos con un análisis interesante de cómo China se ha venido repoblando en sus fronteras en su hinterland y cuál es el objetivo estratégico de eso y qué enseñanza nos deja para Colombia y mañana continuaremos con la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia a todos un feliz día y que Dios nos bendiga y nos acompañe siempre amén mi gracias mi feliz feliz no contada Gracias.